Señora, continuamos aquí con el desarrollo de este espacio diario 16. Recuerdo nuestra cuenta en YouTube, Mio Sotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Miren, yo tengo un par de días que estaba haciendo contacto con el senador por Santiago Rodríguez, don Antonio Marte, y nos habíamos puesto de acuerdo estos días para que don Antonio pasara por aquí e inmediatamente culminaran todos estos procesos que ustedes han tenido y le han dado seguimiento aquí en el país. Y por fin ya lo tenemos aquí en el programa. Para nosotros es un placer inmenso siempre compartir con el senador Antonio Marte. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está, Mio Sotis? Todo bajo control, gracias a Dios, súper bien. Estoy contento de estar contigo porque ya tú sabes, hay que venir a tu programa. Así mismo es. Don Antonio, tenemos demasiados temas y vamos a tratar de abarcarlos todos en este conversatorio, en este espacio, en esta mañana. Quiero primero su valoración de lo que está ocurriendo, que uno puede tomar como parámetro, como desde el inicio de este año 2022 hasta la fecha, de cómo se ha ido agudizando en la República Dominicana las muertes por accidentes de tránsito. Usted que ha sido siempre su fuerte el transporte en la República Dominicana, ¿a qué usted cree que se deba que en vez de irse controlando la situación se ha ido agudizando hasta convertir a la República Dominicana en ocupar el primer lugar en muertes en accidentes de tránsito? Mira, nada más no es la preocupación tuya, de nosotros, prácticamente del país y de todo lo que nos sentimos dolientes de República Dominicana. Vemos como todos los días hay más muertes. Todos los días aquí hay más motores, aquí hay más motoritas, todos los días hay más motoritas, todo el que queda sin empleo compra un motor y sale a la calle a conchar. Pero todos los días el número de vehículos se aumenta porque aquí entra muchos vehículos nuevos, pero no salen vehículos viejos. Y yo te preguntaría por qué sucede de que aquí los tapones son negocios para todos los gobiernos, negocios, grandes negocios, porque si no hay muchos tapones, no hay mucho consumo de combustible. Y a la vez tanto consumo de combustible, ahí comienza el gobierno, los gobiernos a pagar, a producir para poder cumplir con los compromisos obtenidos a través del costo y del consumo de los combustibles. Aquí vemos como todos los días, los grandes entaponamientos, todos los días son más. Y todos los días tú no quieres salir a la calle, todos los días a ti te pueden invitar, yo solo te vamos allí a desayunar, vamos a cenar, vamos a comer, tú no quieres ir. Tú prefieres mejor no ir antes de coger un tapón de dos y tres horas. La situación de los accidentes de tránsito viene porque aquí nada más se puede invertir en otra cosa, pero menos en una educación vial. En la educación vial aquí no se invierte, aquí los gobiernos no invierten en educación vial, porque no es un requisito ni tampoco una exigencia para obtener un vehículo o para obtener una licencia o para tú poder salir a la calle. Entonces ahí viene que todos los días hay más y más accidentes en la calle, que ya son incontrolables, son incontrolables los accidentes que están habiendo. Y el manejo temerario de la gente, tú sabes que cualquiera quiere una licencia. Antes una licencia daba trabajo, quería una licencia, ahora una licencia es un negocio, una licencia es un negocio para el que vende la licencia. Porque yo quiero decirte a ti lo siguiente, una licencia no es un negocio para el gobierno, pero sí, antes para el gobierno, el gobierno lo hacía todo. Ahora no, una licencia ahora es un negocio de una empresa que es lo que quieren hacer dinero, y ahí lo tienen, haciendo dinero. Hay ciertos aspectos, don Antonio, que uno tiene que valorar en este conversatorio con usted, por su doble condición. Primero, su experiencia dentro del sector transporte, y segundo, porque usted es un senador por Santiago Rodríguez, y hay que ir valorando en su justa dimensión todos esos aspectos. Ahora mismo, ¿qué valoración tiene usted del nombramiento de Hugo Veras en el Intran? Mira, yo tengo mucha esperanza de Hugo Veras. Realmente, el director saliente hizo un buen trabajo, porque aquí había, Francheca hizo un buen trabajo también, al comienzo aquí había un gran problema con el desorden y la aplicación de una ley nueva, 63-17. Esa ley 63-17, que es una ley desconocida casi por todo el mundo, es un trabajo de hacer. Ahora, ¿qué le toca a Hugo Veras? ¿Qué Rafael le pudo faltar? Hacer promoción con esa ley. Aquí debe, no debe haber un programa de televisión, de radio, donde esa ley no se esté hablando de la ley 63-17, de los capítulos de esa ley, dándole a conocer la ley. Y esa ley, yo le sugiero a Hugo, que trate de implementarla en toda la universidad, en los colegios, en todas partes de la educación, para que el país conozca de la ley 63-17. ¿Por qué? Porque es una ley nueva, es una ley, bien, tiene sus fallos, hay que corregirle algunos fallos que tiene, pero realmente es una ley que viene a regular el transporte, viene a regular el tránsito en República Dominicana. Todo lo que nosotros tenemos en la actualidad, ¿no podría venir acompañado de que haya la implementación de multas, para que el ciudadano realmente pueda respetar las reglas dentro del tránsito? Es que no vale la multa. ¿Que no vale? Oye, déjame. Cuando la gente le van por el bolsillo... Déjame explicarte, mi osote, yo te voy a poner un ejemplo. Agresión a las mujeres. Todos los días hay más, y le están metiendo 15, 20, 30 años, y todos los días hay más problemas con las mujeres. Entonces, así mismo es la ley. La gente, en un momento, con estos entaponamientos, con la sangre hecha agua, como la tienen los conductores, todos los conductores, no los conductores de transporte público, todos nosotros los conductores, que andamos en la calle, con la sangre hecha agua, prácticamente, mi osote, la gente no piensa para actuar. Entonces, aquí basta con una buena educación. El Intran debe tener un proceso. Pero será para las futuras generaciones, porque los de ahora están torcidos ya. Pero es que puede haber, si cuando yo prenda el canal diario 16, y vea que tú me estás hablando, un cemento de la ley 63-17, y que prenda otro canal y vea lo mismo, y que en todos los canales me pasen un cintillo, prácticamente me están recordando la ley, la educación que yo debo tener, cómo conducir, cómo estar en la calle, cómo debo parquearme, cuáles son mis deberes, cuáles no son mis deberes. Entonces, prácticamente, ahí sería una cosa, prácticamente, y que podría ir a favor de la población. Y la otra cosa, yo te voy a explicar, yo estoy trabajando en un proyecto de ley, porque aquí, lo banco principalmente, y es lamentable que yo tenga que hablar así, los bancos a veces, hacen feria, o cada tres meses, dicen vendí 10 mil millones de pesos en vehículos, pero yo te pregunto, mi osote, ¿cuántos vehículos sacaron? Tú fuiste, te gustó esa jipeta, te gustó ese carro, pero el carro viejo que tú tienes en tu casa, lo que cogiste se lo cediste al empleado tuyo, a alguien por ahí, y saliste de él, pero el carro siguió circulando, es un vehículo más, mi osote, aquí en la calle. Entonces, ¿qué es lo que yo he propuesto? Que todo aquel que quiera, o desee comprar un vehículo nuevo, entregue una chatarra, no importa, pero si está en impuesto interno cargado, con una placa, que esa placa, vamos a decir, que se cancela esa placa, para autorizarte una placa nueva a ti, y así sale ese vehículo viejo de inventario, pero que sea cualquier vehículo viejo, puede ser una chatarra que cueste 1.500 pesos, que cueste 2.000, que cueste 3.000, que cueste 20.000, pero que se te obligue a ti, que tú vas a comprar una jipeta nueva, y se te diga, por obligación, usted debe entregarme una chatarra, con matrícula, y con, que esté corriendo. Y entonces cuando usted, pero la opción sería, cuando se entregara, ¿qué hace el gobierno con eso? No, 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 la descarga, la descarga, porque ¿qué pasa? Que anexo a los papeles, de tu vehículo, que tú compraste nuevo, tiene que ir, anexo a esa matrícula, y esa chapa de la placa, es que debe ir, a impuesto interno, que a ti no se te puede entregar la placa, si tú no entregas una chapa, y la matrícula de un vehículo viejo, no importa el nombre de quien esté, es que tú, vas a adquirir una jipeta, y tú le vas a comprar, al empleado tuyo, un carro, y le vas a decir, mira, para tú tener ese tieto ahí tirado, y andando en la calle, con un tanque de gas, que regoza el plato en la calle, yo te voy a dar 15.000 pesos, por el carro, pero ven, dámelo, y ahí, yo apuesto, que bajamos el inventario, porque si cada tres meses, tenemos 10.000 millones, en compra de vehículos, vamos, a sacar chatarra, de la calle, es la única solución, por eso, en esa misma línea, usted estaría de acuerdo, entonces, con la disposición, que se tomó, de sacar las chatarras, en el plan piloto, es que se sacan, es que, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, que se saque la chatarra, pero no se ha sacado una, una chatarra, no se ha sacado, una chatarra, para usted, hubo un mal manejo, en acumular, todo eso, que tenemos ahora, en la actualidad ahí, no debemos haberle, sacado dinero, vendiéndolo, una subasta, pero casualmente, casualmente, fíjate, la gran cantidad, de vehículos, de motores, que tiene la mes retenida, la DGC, retenida, en todo el país, la ley, 63, 17, en el artículo, 84, dice, que si, la DGC, te retiene un vehículo, y es necesario, llevárselo, tú tienes 30 días, para reclamarlo, que son demasiados, mis otros, claro, pero tú, además, de 30 días, la DGC, tiene 30 días, para subatarlo, para subatarlo, y luego, a nombre de quien, esté la matrícula, se abre una cuenta, en el banco, y se pone, ese dinero, que hace la DGC, se cobra, de ese vehículo, que subató, los costos, que ha tenido, por remorcarlo, el trabajo, que tuvo la policía, lo que pasó, se cobran, y te depositan, el restante, en una cuenta, en el banco, de reserva, la ley es clara, pero es que, no se aplica, entonces, por eso, vuelvo a recargar, que debemos, educar, la gente, de la ley, aquí, tú le preguntas, a cualquiera, a cualquier conductor, que si es posible, que su vehículo, sea subatado, y te dice que no, mi vehículo, tiene un año, encautado, por la DGC, serán locos, vendérmelo, la ley, lo contempla, que lo pueden vender, que en 30 días, tú tienes 30, para reclamar, y 30 para, la DGC, subatar, subatarlo, ponerlo, subata, publicarlo, y hacerlo, que no se hace, entonces, por eso, estamos contaminados, y llenos, de tieto, en este país, pero, lo más grande, que muchos vehículos, de esos encautados, salen a la calle, salían, yo creo, que después, que se han tomado, alguna medida, no están saliendo, pero salían a la calle, y muchos vehículos, de esos han sido, descuartizados, en, vamos a decir, por la misma policía, en, en, en esos destacamentos, en esos puestos, de retención, que hay, entonces, si tú vas, a la autopista Duarte, y cuando llegas, a la cumbre, te vas a encontrar, que ya en la cumbre, no hay, a donde más, metes vehículos, chocados, en ese, en ese descanso, que hay ahí, entonces, por qué no vender, esos vehículos, por qué no sobatarlos, por qué no sobatarlos, entonces, vamos a aplicar la ley, don Antonio, yo quiero, entrar un poquitito, en materia, política, con usted, porque, hay ciertos aspectos, que la gente, interrogantes, que tiene, para ver, si usted puede responderla, ahora mismo, usted se siente, que está, de qué lado, políticamente hablando, de qué organización política, mira, nosotros, tenemos un proyecto, que seremos, somos, somos, y no hemos salido, a la calle, a hacer el trabajo, solamente, a recolectar, la firma, del PPG, que primero, la gente, ya nosotros, completamos, las ciento y pico, mil firmas, no di que firma, de un padrón, no, porque ahora, la ley electoral, es diferente, a la demás, ahora, tú no tienes que tener, 32 locales, que antes, yo tenía 84, no me reconocieron, el partido, es, tú lleva la firma, las declaraciones, del principio, la bandera, los estatutos, del partido, la, 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 los provinciales, y todo, nosotros, ya estamos, completos, para depositar, en la junta, pero nosotros, con la, con el gran poder, que tenemos, en el pueblo, ahora mismo, y la aceptación, del pueblo, nosotros, tenemos, aproximadamente, ahora, sin, decir, que somos, estamos, picando, en un 12%, en la actualidad, y hablarte a ti, que un partido, nuevo, de la aceptación, del primero, la gente, la aceptación, que tenemos, pues la propuesta, que yo he llevado, al senado, yo te diría a ti, que con nosotros, va a haber, que sacarnos, como decimos, usted, usted me está diciendo aquí, que ustedes están buscando, como, el reconocimiento oficial, si, ya, 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 para, para cuando, es decir, cuando van a dar, el primer paso, rumbo a la junta, ya nosotros, estamos encuadrenando, todos, por, provincia, que debe ser, encuadrenado, todo por provincia, numerando, cada formulario, donde digan, que mi oso te grullón, cuando metan, eh, la memoria, en la computadora, que hay que entregarlo, con una memoria, 32 memorias, y luego, después, eh, digitado, y luego, después, padrón igual, como tu firma, en tu, cédula, con tu número de teléfono, tu cédula, tu nombre, y de qué provincia, tú eres, entonces, que es lo que se hace, con eso, que la junta, hace, llamada, a la autora, si una verificación, para comprobar, una verificación, para comprobar, si tú autorizaste, que ese partido, pudiera ser reconocido, entonces, tú dices, sí o no, entonces, ahora mismo, venimos nosotros, con, como la recogimos, aproximadamente, en dos meses, la firma, porque nosotros tenemos, la gran facilidad, con, eh, los usuarios, que se montan, en nuestro vehículo, y en las provincias, que conocen a uno, y además, como yo no soy un, desconocido, eh, yo no tuve, podría decirte, que un 10% de rechazo, que se negara la gente, a firmarme, podría decirte, por ahí, pero, la gente firmó rápidamente, se recolectaron, quienes recolectaban la firma, se le dio una tarea, que debieran recolectar, por día, 120 firmas, y cumplieron sus deberes, y lo hicieron. ¿Usted cree, usted cree, entonces, que, eh, en este mismo 2022, o, o iniciando el 2023? No, 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 nosotros hay que reconocernos ahora, porque nosotros vamos para las calles, nosotros vamos a llevar candidatura, senatorial, síndico, diputado, eh, presidencial, nosotros vamos a, a cumplir con una boleta, y nosotros tenemos, candidatos, en toda, la geografía del país, en toda parte del país, tenemos buenos candidatos, es bueno que tú sepas, mi ozote, que nosotros como movimiento, obtuvimos en el 2020, 21 regidor, un senador, 7 síndicos, y varias funciones, entonces, y éramos movimientos, ahora que vamos a hacer, vamos a hacer partido, pensamos tener, varios senadores, porque, de los 32 senadores, nosotros apoyamos 29 senadores, y ganamos 28, ganamos 28 senadores, y apoyamos la mayor parte, de los síndicos, de los diputados, y lo ganamos también, entonces, prácticamente, ahora, vamos a lo mismo, vamos a hacer los trabajos, en las partes que debemos hacer alianzas, vamos a hacer alianzas, y vamos para la calle, a hacer nuestro trabajo, y nos va a ir muy bien, si Dios quiere. ¿Qué usted opina, de estos dos años de gobierno, del presidente Abinadera? Mira, yo no sé, si la grandeza, mía, es reconocer, cuando tú haces la cosa, bien hecho, la hace mal, yo decirlo, porque tú y yo, podemos, están nos matando, y cuando tú haces algo bien, yo te aplaudo, y te digo, coño, mira que bien, lo hizo mi oso, mira, el presidente, pese, a un año que perdimos, en el senado, en el país, que perdimos, que perdió el gobierno, con la pandemia, que los comercios, cerramos, y yo lo digo por mí, yo, hoteles, terminales, de autobuses, y todos fueron cerrados, por más de seis meses, eso quebró a uno, por completo, ahora bien, el gobierno, cuando asume el poder, encuentra un país cerrado, pero aún, mi oso, si quebramos nosotros, los chiquitos, que no se ha realestado, que hace el gobierno, el gobierno accede a préstamos, a préstamos, a préstamos, y a préstamos, para qué, para pagar, la moratoria, la moratoria, que tenía, y los pagareses, que tenía, atrasados, que no podía pagar, porque el país, no estaba, generando recursos, y había que pagar, entonces, el gobierno tuvo, mucho préstamo, que necesariamente, renovarlo, coge más, cogiendo para pagar, entonces, por eso tuve, que no se ha visto, tanto, las obras, que ha hecho el gobierno, porque ha tenido, que utilizar, esos recursos, para pagar, deuda, que dejó, el gobierno saliente, porque el gobierno saliente, dejó demasiada deuda, entonces, ahí ha pasado, otra cosa, que le pasó, al gobierno, que el gobierno, no, todavía, a la fecha, no ha presentado, no ha llevado, una reforma fiscal, para el gobierno, tener, más impuestos, y, se ha quedado, se ha manejado así, y ya no la va a llevar, porque si ya ahora, entra el proceso, prácticamente, electoral, no es verdad, que el gobierno, se va a meter, en una reforma, en estos momentos, impuestos, entonces, de eso, de eso, debemos olvidarnos, de que ya, el gobierno, no va a presentar, reforma, para, aumentar, los impuestos, aquí en el país, el gobierno, lo que ha sido, eficiente, en el cobro, de los impuestos, si, eso se ha sido, eficiente, y yo, quiero llamar al gobierno, a la atención, y decirle al gobierno, que hay muchas cosas, todavía más, que hay que cobrar impuestos, que están guisando, que están, haciendo, haciéndose, de mucho dinero, para que nos paguen impuestos, impuestos, entonces, aquí, todo el mundo, debemos pagar los impuestos, para que, para que no nos veamos, obligados a tener, que, ir a una reforma, fiscal, en perjuicio, del pueblo dominicano, dicen muchos, que el presidente, tiene, él, como persona, una muy alta, valoración, de manera positiva, pero que hay mucha gente, alrededor del presidente, que no está en igualdad, de condiciones, que piensa Antonio Marte, no me la ponga, ahí en la mano, óyeme, si hay uno, de los funcionarios, que ha llamado, al presidente, varias veces, y le ha dicho, al presidente, cambia, algunos funcionarios, que te están haciendo daño, porque yo soy así, como te dije, al inicio del programa, yo ando en la calle, usted, don Antonio, usted ha cogido un teléfono, y ha llamado, al presidente, claro que sí, y le ha dicho, mira, hay funcionarios, que usted tiene que quitar, y cuando meten la pata, la patota, como yo le llamo, tengo que decírselo también, entonces fíjate, y que le ha contestado, el presidente, don Antonio, él lo sabe, incluso me pregunta a mí, cuando el presidente, se junta conmigo, me ha llegado a decir, dime a quiénes, cuáles son, porque el presidente, es un presidente bueno, y un presidente, que conoce, además, oye, oye, mi Osote, tiene, tiene, aunque estemos fuera de orden, tiene unos cojones, el hombre, para de tutanar gente, oye, y no le importa, y lo manda, que lo, oye, como es independiente, la justicia, la justicia, que se encargue, si, si lo mencionaron, aquí hay unos funcionarios, que, que lo tiene a la mirilla, y se lo va a llevar, se lo va a llevar, oye, se lo lleva ahora, ahora se lo lleva, porque, porque a ellos, nadie lo manda, primero, olvidarse del pueblo, porque un funcionario, está ahí, porque nosotros, votamos por Luis, y Luis lo designó a ellos, nosotros, le hicimos un trabajo, para que el presidente gane, y el presidente, lo designó a ellos, pero a ellos se le olvidó, y se le olvidó, conocer la base, y se le olvidó, conocer la gente, que votaron por ellos, entonces, se han crecido, nos cogen un teléfono, como decía el Torito, yo no lo llamo, yo no pierdo mi tiempo, yo no pierdo mi tiempo, porque yo lo que hago es, que le meto unos mensajes, lo mando a donde el padre, debe ir a pie, como decimos, y, realmente, porque a mí, todo el mundo me conoce, sabe, que yo no tengo pelo en la lengua, para decirle las cosas a la gente, entonces, eso es así, ahora, mi provincia, yo soy un senador de la república, pero mi provincia se respeta, mi provincia se respeta, y en mi provincia se trabaja, mi provincia se respeta, y se trabaja, ahí ningún funcionario puede ir a hablar disparate, y hacer lo que le da la gana, vamos a decir por encima de las autoridades, porque para eso, porque yo lo denuncio, yo lo denuncio, y es así. Don Antonio, usted como senador de la república, representando la provincia Santiago Rodríguez, hay momentos en que usted ha cogido un teléfono, y ha llamado a un funcionario, y no ha cogido la llamada. Claro, varios funcionarios. ¿A qué usted cree que se deba? No, 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 a... Arrogancia. Sí, arrogancia, la propotencia que tienen, y que han entendido, que ellos ya están, y que nadie lo va a mover de ese puerto, eso es así, entonces, yo pregunto, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque yo te voy a decirte una cosa, esta es la hora, mi suerte, que yo tengo un solo número de teléfono, y esta es la hora que yo cojo llamada, y esta es la hora que yo devuelvo llamada. Sí. Oye, yo ahora mismo, a mí me puede llamar quien sea, pero mi teléfono no tenga el vehículo, cuando voy, reviso que me llamó y devuelvo, y yo no sé para qué tú me estás llamando, eso es así. Ahora, si yo estoy en sesión, o estoy en comisión, que eso no impide coger llamada, yo no la puedo tomar, pero yo tengo un solo teléfono, y cómo yo voy a dejar, de cogerle el teléfono, a más de 80 mil personas, que viven en mi provincia, que votaron por mí, y qué sé yo, para qué me están llamando, me están llamando por un empleo, bueno more, no tengo empleo ahora, no tengo, yo voy a hacer la diligencia, mándame el currículo, que a dónde tú lo quieres mandar, a educación, lo voy a mandar, eso es de barde, así mismo le digo, eso es de barde, pero yo te lo voy a mandar, le hago una carta, yo no le rechazo una carta, de recomendación a nadie, ¿por qué? Porque la gente que votó por mí, la gente que está en República Dominicana, yo tengo presencia, en las 32 provincias, en los 158 municipios, y van a buscar una carta donde mí, yo tengo que dársela, porque yo lo mandé a ellos, a votar por Luis, entonces yo hoy no le puedo dar la espalda, y por eso son mis problemas, por eso son mis problemas, y que le canto lo que debo cantarle, porque un senador está por encima de cualquier funcionario de eso, un senador, un senador está por encima de cualquier funcionario de eso, y por qué tú puedes sentirte más grande, que un senador, por qué no coger la llamada a un representante de la provincia, dile que no, no puedo, o si puedo, o ven por aquí. ¿Hay en la actualidad un grupo que usted considere que el presidente, a más tardar una semana, tiene que tomarse para destituirlo de su cargo? pero no una semana, debiera ser hoy que el presidente lo cambie, y así tiene, así tiene, el presidente tiene que abocarse, a una reforma rápidamente, del gobierno, porque le puede afectar, a él, porque se va a releír, le puede afectar, grandemente, entonces tiene que cambiar, tiene que cambiar, algunos funcionarios, que le han hecho daño, y le están haciendo daño. ¿Qué lectura tiene para usted? Porque usted es un hombre con mucha experiencia, y muy juicioso, y le digo lo de la experiencia, porque usted, le ha dado a demostrar a este pueblo, que conoce mucho la gente de abajo, porque se trata de un sector, que prácticamente tiene un contacto directo con la gente, con el pueblo, que son los choferes, lo que usted vio, con el discurso del presidente, allá en Santiago, y que subió esta señora, y que dio, y que hay dos lecturas, una primera lectura que dice, a eso fue preparado, y otra lectura que dice, fallaron, todo lo que tiene que ver con la seguridad del mandatario, usted que siempre ha estado acostumbrado, a tener mucha gente suya a su alrededor, cuidándolo, y que sirven de seguridad, eso no es grave, y violentar, la seguridad que debe servirse, sobre la figura de un primer mandatario de la nación. Mira, a veces los desconocimientos, a veces, de las personas que ponen a la vera, que pueden tener los desconocimientos, conllevan a tener fallas, yo te voy a explicar a ti, lo que a mí me pasó, en una actividad en Bonao, en Bonao, yo voy, que me invita a Limber, el ministro de, Limber Cruz, Limber Cruz, el ministro de Agricultura, dice, Antonio, quiero que venga el almuerzo con el presidente, digo, pero que yo, no, 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 tú tienes que venir, porque tú eres de Bonao, tú eres de España entero, y yo quiero que tú vengas aquí, tienes que venir, yo arranco para allá, cuando llego a la puerta, la seguridad, me para. A un senador de la República. Ajá, y por qué me para la seguridad, había una, una señora, que la pusieron ahí, y, cuando el chofer mío, baja a escritar, la seguridad, también, mía, y le dice, es el senador Antonio Marte, dice, déjame buscarlo en la lista, a ver si está, y duró, 15 minutos, buscando en la lista, aproximadamente, y yo ahí, yo lo que hice fue, que entonces, ella me pregunta, mira qué estupidez, me pregunta, y de qué partido usted es, entonces, yo a ella le dije, cruzando la palabra, de partido del diablo, tú sabes por qué se lo dije, a ella, es cuestión que yo no soy grosero, ni le hablo así a las mujeres, por estúpida, porque ningún senador, cuando ya el senador llega, invitado por el presidente, invitado, no importa, del partido que sea, cuando esté en el senado, en el senado, ya usted no tiene partido, usted, es un senador, de la república, y, y yo me pongo a pensar, cómo ponen cosas así, en una puerta, pero es que yo hice, mi osote, por no faltarle, a la mujer, yo me fui, yo me devolví, cuando voy llegando, al hotel mío, me llama al INVE, y me dice, venga, usted no va a llegar, digo, yo tuve más de 15 minutos, y no me dejaron pasar, por la puerta, cómo va a ser, ahora mismo, voy a cancelar, voy a mandar a cancelar, y aquí está que yo, que me llamo, me llamo un general, que no va a decir nombre, hoy están cancelados, que yo que, digo, no, no lo hagas, tú sabes por qué, eso por el desconocimiento, que yo tengo, sí, no lo hagas, y yo volví, porque como el presidente, me estaba esperando, tenía una silla, pegada al presidente, y no tiene la culpa, de tener tanta gente, incompetente, incompetente, entonces yo, tenía una silla ahí, pegada al presidente, no podía aparecer la silla, sola, porque iban a preguntar, porque Antonio no viene, y eso, así pasó, entonces todo lo que pasa, a veces, por la, usted se encuentra, ese acto de, de, de cómo llegó, que esa es la pregunta, de todo el que, el que no sabe, qué fue lo que pasó, cómo llegó esa señora, y si sabe uno, que hay tanta rigurosidad, bueno, casualmente, por la palabra, de desconocimiento, así, desconocer, quiénes van, quiénes no van, porque lo primero, que hace un presidente, que se le consulta, el protocolo es, a quién te siento arriba, a quién, con quién te sientes bien, mira, no me sienta Antonio, a una silla mía, pómelo a cinco sillas, pómelo a mi azote, a diez sillas, porque, qué bueno que ella esté ahí, para el público, pero que no esté pegada de mí, porque me va a estar secretando, me va a estar diciendo cosas, y ahora, siéntame, a fulano de estar, a mi lado, y siéntame al otro, a la izquierda, a la derecha, eso son orden de protocolo, y le llevan la lista, el presidente, el presidente que ordena, no creas tú, que porque a ti no te sienten, en una actividad, a la voz del presidente, es porque lo decidió, quién lo, no, el presidente que decide, que no se siente bien, contigo ahí, es con otra persona, que se sienta, la, 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 la ratificación, de don Eduardo Estrella, en la presidencia del senado, qué valoración tiene para usted, mira, es una decisión del presidente, y yo, he entendido, que la decisión del presidente, que son mayorías, PRM, tiene dieciocho, y dos aliados, Eduardo y, y Ramón Rogelio, le da veinte, qué pasa, cuando Luis toma la decisión, de que ese Eduardo, dale un año más, es porque el presidente, no quiere que lo vean, como que, como partidos aliados, él está fallando, entonces, Eduardo tenía alguna tarea, por terminar allá, que era, eh, los salones que está haciendo, y el restaurante que está haciendo, el parqueo, que va a hacer, entonces, parece que, el presidente, entendió que, que no fuera Ricardo, que no fuera Leysi, y que fuera él. Para que terminara lo que comenzó. Eso es lo que entiendo, y quiero decirte, que Eduardo, no ha hecho mal trabajo, Eduardo ha sido un excelente, presidente de la Cámara. ¿Y por qué se ve como, que habían tantos senadores, que no querían que él siguiera? ¿Por qué? Porque PRM entiende, que a ellos le tocaba, la presidencia de senadores. Ok, porque lo consideran a él, que es de otro partido, de otro partido, que no es del PRM. Y que ya tenía dos años. Sí. Entonces, eso es así, entonces, pero no porque se haya manejado mal. No porque se haya manejado mal, no, no, no. ¿Cómo se ve el gobierno de Abinader en estos dos años? ¿Cuáles son esos elementos que permitirían que esto, que él pusiera su enfoque, para darle como un nuevo giro ya a su gobierno? Mira, lo primero que el gobierno va a venir con varios proyectos, ahora. Sí. Principalmente los corredores que tienen una aceptación del público de un 100%. Hay muchos que van en perjuicio de los conductores, hay que someto, de los dueños, pero la población tiene una valorización de un 100% de la seguridad. Donde hay un corredor, no hay delincuentes ya, no hay atracos, no hay robo de cartera, no hay violaciones de mujeres, ya esos carritos desaparecieron de ahí. Entonces, ahora viene el gobierno que la tarea de Hugo es, que el presidente le dijo, los corredores, ¿qué quiere decir eso? Que los corredores van. Además, no se ve envuelto en crédito, ni se ve envuelto en ser fiador, porque es una alianza pública-privada, pero ¿en qué forma es pública y privada? Que a veces no lo entienden. Es que el gobierno es dueño de la ruta, y realmente nosotros somos dueños de los autobuses. Ahí viene, nosotros aplicamos para un financiamiento con los bancos, tanto los CAR como internacional. El caso nuestro, que tenemos crédito internacional, yo trataría de algunos créditos usarlo internacionalmente y no usarlo de aquí en la banca local, porque en la parte fuera me puede ir mejor que en la parte de aquí. Aunque en la parte de aquí, ya el corredor de la Núñez de Cáceres, que son afiliados con ATRA, que nada tiene que ver conmigo, sino que son afiliados con ATRA, se hizo ese financiamiento aquí, de esas 30 unidades, que prácticamente el pasajero está muy conforme. El chofer no está conforme, pero el pasajero está muy conforme. El gobierno cumplió con la pensión, que tenía que pensionar ese grupo de choferes, con 12 mil pesos como lo pensionó. También pensionó lo de la chale de gol, también pensionó lo de la chuche, también y realmente los corredores están funcionando. Han tenido su baja, por la situación económica del país, por la pandemia, el corredor de la Núñez era un corredor que estaba para 12 mil 136 pasajeros diarios, y ese corredor bajó a 5 mil pasajeros. Yo me imagino que como en esa parte ya usted lo ha explicado, ustedes están plenamente conformes. Nosotros como medio queremos agradecer, don Antonio, su presencia aquí. Gracias por ser tan asequible, y gracias por ser tan llano, con sus expresiones, porque eso dice mucho de su condición como persona, al lado de los que menos pueden. Gracias don Antonio Marte. Gracias mi suerte por invitarme. Señores, cuídense mucho, mañana con Dios delante, estaremos aquí en otra entrega de este espacio.